El estudio de la mediadora María Etelvina Notari fue el escenario donde debería realizarse la audiencia de conciliación entre Cristina Kirchner y Margarita Stolviser. Sin embargo, ambas partes ni siquiera se dirigieron la palabra y estuvieron en oficinas separadas sin llegar a un acuerdo. Mucho se viene hablando desde hace meses de esta áspera disputa política entre ambas mujeres. Pero pocos saben el motivo por el cual llegaron a esta instancia, por la cual la expresidenta demanda civilmente a la diputada del GEN por daño moral. Margarita denunció que la ex familia presidencial tiene millones de dólares no declarados en cajas de seguridad y presentó un pedido de investigación ante el fiscal Gerardo Policita. Además, señaló que existirían extraños movimientos entre esas cuentas bancarias. Bueno, tiene que ver la información con una denuncia de Stolviser, ¿verdad Mercedes? Sí, esto tiene que ver con los futuros embargos que podría llegar a recibir la expresidenta Cristina o el que ya recibió por parte del juez Bonadio por el cual ella se va a notificar mañana. El embargo de 15 millones de pesos. La denuncia la presentó Silvina Martínez hoy a última hora junto a Margarita Stolviser y tiene que ver, esto es gravísimo, con que habrían detectado ellas extraños movimientos bancarios en las cuentas de Cristina, de Máximo, de Florencia y las empresas de la familia Kirchner en un banco del sur. Por tal motivo, Cristina anunció en su perfil en las redes sociales que denunciaría a la diputada del GEN por difamación, calumnias e injurias. Y además, publicó que hacía responsable a Stolviser sobre cualquier daño que pudiera sufrir un integrante de su familia. Una vez más, la diputada oficialista Stolviser, amparándose en los fueros que la Constitución le otorga para cumplir un rol parlamentario, los malversa utilizándolos para calumniar y mentir. La familia Kirchner nunca realizó ningún movimiento bancario extraño. Nunca pueden existir dólares no declarados que hayan sido comprados según las normas que rigen el mercado único y libre de cambios de nuestro país. Una calumnia más en el marco de la campaña permanente de hostigamiento y difamación mediática, que, con amparo judicial, viene realizando sistemáticamente contra nuestra familia. Hago responsable a la diputada de cualquier daño que pudiera sufrir algún integrante de mi familia, producto de la divulgación de sus mentiras, como así también a los medios que las reproduzcan. Finalmente, en la audiencia de conciliación de hoy, no hubo acuerdo entre las partes, y el caso se terminará ventilando en los tribunales, Tizia. Para hacer las cosas seriamente, vamos a defender a una persona, y yo voy a poner todo, todo, toda la ira del estudio a favor de Cristina Fernández de Kirchner para defenderla. En su derecho como persona, sin fueros, como una mujer de a pie, que se merece la defensa absolutamente de este abogado y de todo el equipo que me acompaña. Pero decir que Stolbizer es burra y mala, ¿no representa una injuria también? Debería consultarlo con quien se lo dijo. Yo no dije nunca que Stolbizer sea burra, por más que lo piense.